Cinco síntomas que pueden ser alarmas ante la salud de una persona que está expuesta a esta ola de calor. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Crisia Vega, soy médico general del Hospital Vivian Pelas, trabajo para el grupo Medimas y hoy quiero compartir con ustedes cinco síntomas de alarma que tenemos que tomar en cuenta durante esta época de verano. Número uno, dolores de cabeza intenso. Número dos, si empieza a presentar náuseas o vómitos persistentes. Tres, si empieza a tener sensación de confusión, mareo, vértigo. Cuatro, si ustedes notan que la piel está enrojecida, caliente o con las mucosas muy secas. Y cinco, si el paciente empieza a tener dolores abdominales o dolores articulares persistentes. El principal, mantenernos hidratados, mantener el consumo constante de líquidos, pero no solo durante el momento que tenemos sed, sino de forma constante. Número dos, mantenerse en lugares ambientados o acondicionados, no conglomerados, para evitar el aumento de esta ola de calor. Número tres, evitar las bebidas alcohólicas o azucaradas, para evitar precisamente el aumento del riesgo en la deshidratación. Número cuatro, el uso de ropas muy calientes, más bien en este caso tratar de utilizar ropa holgada. Y por último, estar pendiente también del estado de la piel, utilizando el protector solar. Me despido y ante cualquier momento, cualquier situación o duda que tengan, por favor contáctenos a la clínica de Medimax, que con gusto le atenderemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!